Lo que voy a hacer va a ser ampliar el ciber Porque ya se me está quedando súper pequeño Entonces, aquí en Juskiv Se puede comprar, vale, nuevo cuarto Lo quiero, poseído No sé dónde coño será el nuevo cuarto Pero bueno, vamos a primero aceptar Las peticiones de estos gilipollas Vale, me he comprado otra habitación, entonces ¿Cómo va esto ahora? No tengo ni idea ¿Dónde está? ¡Ah, vale! Que lo he hecho más largo Vamos a ver, ¿qué coño puedo poner allá atrás? Mil pavos, de momento no ando muy bien de pasta Para hacer una gran inversión, para meter muchas máquinas Que sí me gusta meter bares de golpe Cocina, vamos a aceptar estas solicitudes De estos gañanes ¡Hostia! Empezamos bien Poner una cocina para empezar a dar a comer a la peña Perritos calientes, puerta corredera automática Me da absolutamente igual, altavoces antiguos Carrito de perritos Buena hostia, moreno Vamos a empezar a invertir Para poner allí al final más cosas Esto estarás viendo porno aquí, sacudiendo LCD pro, LCD Y LCD LED LCD LED y LCD LED ¿No? LCD pro Vale, estos tengo que cambiarlos Este es el peor, ¿no? LCD Este es una caca Bueno, caca No está mal, pero vamos, es el peor ¿Esto cómo va? ¡Huela coño aquí dentro! Vale, 1800 Ha llegado el momento de poner más recreativas O pongo... Sí, sí, voy a poner más recreativas Me gustan muchísimo las recreativas Cripto no Build tampoco Vamos a aceptar otra vez Es que no me dejan hacer nada Estos hijos de puta Voy a pedir al menos una de estas Voy a pedir una Voy gastando de poco en poco Porque tengo que pagar a mis empleados ¿Vale? Al moreno de fuera Al de la escopeta Y al oso ese que está bailando Dale ahí Una máquina nueva Vamos a ponerla al fondo de todo Ahí Está un poco chambrosa, ¿no? 1400 Me compro con otra Golosón Perfecto ¿La he rechazado? Ah, no Vale Está llorando ahí uno No sé por qué De momento bastante bien el cibre Va funcionando bastante bien Tiene prisa por engancharse Aquel va a estallar al final Por las máquinas El escaneo está completo Bien Ya no tenemos virus Hombre, es normal Están viendo putas todo el tiempo Mira aquel de ahí al fondo ¿Lo veis? Censores Hombre, venía un cibre a hacerse pajas No sé No lo veo Sí, voy a cachitas Pero menudas pajas te has hecho Moreno, explícaselo tú Que se va sin pagar Dale, Ambrosio Perfecto Gracias Vale, esto está funcionando bien Aquí viene la tía que estaba enamorada O le gusta el juego ¡Ojo! ¿Dónde vas? ¿Pero qué pasa? ¡Vamos, hombre! Que tengo que trabajar, idiota Vamos a comprarnos un ordenador Gaming El más potente que haya A ver, venga Me tráemelo Tengo cash Venga Adiós Mi ordenador gaming Lo vamos a poner al final de todo, ¿vale? Aquí Tengo que comprar una mesa Una silla Un ratón ¡Buena hostia, Manuel! Vamos a ir rápido Vamos a ir rápido aquí a por Teclados y cosas Aquí de segunda mano Que es mucho más barato Y está ¡Qué hostiazo! Business Me lo llevo Gracias Mete unas bajadas de esto A veces de... Dime, ¿qué multa? Los minadores de criptomonedas Los tienes que esconder Si no te multan Joder Aquí multan por todo, macho Siempre andamos con estas mierdas Venga Esta Para culos finos Y una mesa Venga Me cojo esta ¡Hala! Que venga otra vez ¡Dime! Hostia Mucha Mucho PC para tan poca mesa Me parece Vale Me hace falta una tele A ver Este LCD Es un old Vale Me vale Venga Para ir tirando Se ve Va a ver un poco Como los cojones Pero bueno Es para tenerlo montado ya Que vayan gastando Venga Me hace falta un ratón Y una silla La silla al final Ah, la silla está en la calle Se verá mal Pero el culo Lo va a tener bien sentado Un gato No tengo dinero Oficio Vámonos ¡Hostia! No te muevas Te están buscando ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Acaba idiota Que tengo un negocio que atender Venga Te han multado Por no obedecer La advertencia de la policía No sé cuál es Me la suda Vente a cobrarlo Que tengo suelto Mira Ahí está cayendo del dinero Venga Se lo dejo así de lado Para que se joda Ya voy, ya voy, ya voy Todos para entrar Venga A ganar dinero Pues el forro de los cojones 20 dólares, ¿sabes? ¿Tienes la cabeza como un poco? Vete a tomar por el culo, hombre Cabrón Está un poco como torcido Me has torcido la puta mesa Bueno, ya lo ordenaré Para cuando Por favor Buena hostia, Manuel Desde lejos Es telekinético Vamos Uy, casi le doy una hostia este 15 dólares Me lo llevo Huele a coño Todavía local Vamos allá Ya llegué Sal abuelo del medio Voy a coger Buenas hostias Vamos a coger el dinero De la propi 36 euritos Muy ricos ¿Cómo va esto? Esto está todavía funcionando Porque a veces Que se acaba el premium Y la jodemos Ya no puedo mejorarlo más Vale Entonces Vamos a darle aquí Eh, ¿dónde están? Empleados Esto está todo bien Todos están trabajando Todos están trabajando Cocina 1400 El siguiente sería el enodoro, eh ¿Dónde está la cocina? No pone nada Tengo que contratar ahí una señora ahora, eh Fascina a los clientes con su facilidad Y como esta Tom Les toma sus pedidos No sé cómo coño va esto Pero bueno Me vale ¡Hostia! Pero por favor Qué belleza Oye, vaya cocina de mierda Este se fue sin pagar Ándale Gracias Bien cobrado Bueno, la gente está bastante contenta ¿Qué es esto? Ah, el aire acondicionado Claro, me lo tiró Segundo, por favor Eso es A 20 grados No os podéis quejar, eh Vale, vamos a atender las peticiones de esta gente Bueno, tengo cocina ya, eh Vale, lloro como coño Eh, vamos a mirar Joder Es que a veces es un poco rollo esto A ver, foods Compramos al chef Gracias Gracias gente por venir Gracias gente Propi ¿Cómo gana? Ah, mira, mira, mira Joder, qué meneo tiene esa, ¿no? Mira, mira Anda, bueno Va trabajando Va haciendo sus cositas Va dando pedidos Pedidos Me viene a pagar también, ¿no? Gracias ¿Dónde vas ahí atrás, tío? ¿Por qué vas por ahí atrás? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Acaba de fecar! Vale, me hace falta una máquina expendedora ¿Y dónde compro yo la máquina expendedora? A ver, petición Más peticiones Máquina expendedora Where is that? Escaleras Ah, esto es para arriba, eh Va a hacer otro, otro arriba Otro piso de arriba Flipa, eh De momento no De momento no Me estoy apañando todavía con lo que tengo aquí abajo Pedidos Bueno, está Mira Van vendiendo Van vendiendo ¡Cacha, hostia! Ah, no me he pagado Mierda No le he cogido el dinero Y se pira sin pagarme Manuel Cóbrate tú por mí Ya, ya El tonto este ¡Ah! ¡Dale! Que me ha robado Dios, qué patada al aire Mandaste ¡Hijo de puta! ¿Por qué voy tan despacio? ¡Hijo de puta! Y me habrá descolocado todo el ciber ¿Qué te juegas? ¡Me ha robado un ratón! ¡Cago en su puta madre! Estoy con el ratón en la cabeza ¿Cuál falta? Es que me lo tira todo Mira cómo tengo ahora todo esto Mira cómo lo tengo todo ¡Cago en su puta madre! Bueno, pues venga Lo reorientamos Ya de que estoy ¡Ah! ¡Ah! A ver, por favor Mira cómo me dejó Todo el puto ladrón de mierda Gracias Gracias Me falta el ratón Y esta también Me lo han movido, tío Qué putos retrasados, chicos De verdad, eh Me cago en su puta madre Un ratón solo Hola Hasta luego Vale, vale Y vale Tenemos ya los tres listos, ¿no? Entonces Ahora está ya todo más tranquilo Hicisteis un buen trabajo Tenéis que dormir aquí Es necesario A ver cómo está el baño, tío ¡Hostia! ¡Pero se cagaron fuera! ¡Petar en la mierda! Pues dejaré aquí el mocho, ¿no? Pero ¿cómo pueden cagar por fuera? Esto parece ya Un centro comercial Tengo que ir a por más A por más de eso Delante este Ahora vengo Parte de arriba No me interesa ¡Hostia! Máquina de café 1300 pavos Tú estás borracho Máquina expendedora Esto sí que me interesa Tostadora Un inario Por supuesto Otro cagarrete Y un espejo Para lavarse las manos Buena hostia Y una nevera Vale He hecho una inversión importante Ahora, ¿eh? Buena hostia Vale, ¿qué es esto? Bueno, el menú Parece que se ha ampliado Ahora, ¿eh? A ver si le doy puesto La cafetera Hostia, perdona Claro, es que no le estoy cobrando A estos gilipollas Y luego se pira Espero que me llegue Con el extintor que tengo, ¿eh? Espero que me llegue Con el extintor que tengo Hacía tiempo Que no se quemaban las cosas Me gusta como estar tranquilo Mirando la web Mientras se está quemando Normal que te levantes Yo lo haría también ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Pero por qué? ¿Qué hacéis? ¿Te puedes coger el dinero o no? Listo Tengo que comprar otro extintor, ¿eh? No sé cómo estará el otro Vale, tengo 1800 Entonces Creo que voy a comprar Vamos a ir a por otra A por otro ordenador, ¿eh? Gracias Gracias, Manuel Por explicárselo tú Vamos a comprarnos Joder, es que son carísimos, ¿eh? Son carísimos, tío Voy a meterle uno de estos O dos, venga Vamos a meterle dos, va Muy bonito Teclado bueno, teclado bueno Y teclado... Vale, como voy a poner otro Bueno, este en realidad Eh... Aquí Que lo voy a vender Este es un ladrón, ¿eh? ¡Me cago en tu puta madre! Bueno, eso de que te lo mueva todo Es una putada Pero bueno, ¿eh? Gracias, moreno Tengo dos ratones Impresionante Pues hay algo que le falta aquí La silla Mira, esta silla falta aquí Eso es El mando Vamos a sustituirlo Tengo que llevar muchas cosas a vender ahora, ¿eh? A ver qué tiene el de la tienda de segunda mano Como sea, tiene la misma mierda de cosas Es para reventarlo, ¿eh? Cosas Ha hecho el reload Tengo ahí una consola más o menos decente Las gafas de realidad virtual Este... Este Game Keyboard es la hostia Ordenadores son una mierda los dos Pero creo que voy a comprarme RGB ratón Vale, voy a mirar LCD y LCD LED Voy a mirar a ver qué pasa Qué cosas mejoraría yo ahora en mi negocio ¡Hola! Y vengo a vender esto Me lo compro por si acaso Es por tenerlo ya Creo que ya tengo varios Pero bueno Vale, ¿la más top qué es? ¡Hostias! 1300 euros Pues venga, vamos a poner la Z-Box ¡Hala! Para que os calléis Tontitos No me dejan ni levantarme del puto asiento, ¿eh? ¿Cómo van los comentarios del sitio? Mira, ha llegado Hace un poco de frío dentro Hace un poco de frío dentro Pues le subimos, venga Me cago en su puta madre A ver ¡Paz! Un rato Un segundo Solo pido un segundo Venga Tenéis una consola ya buena Ahí fue el moreno A dejarle las costillas a alguien bien ¿Necesitas una máquina de tostadas? Pues una máquina de tostadas Solo me queda esa, ¿no? Por hacer, sí Tostadora Y microondas Dispositivo post No tengo ni puta idea de lo que es eso De momento no lo sé Vamos a mirar un momento el baño Que parece que está cagando demasiada gente Yo estoy escuchando mucha gente meterse aquí A ver Joder, macho Me cago en esta en toda vuestra puta madre Esto está bien Esto está bien Está bastante ocupado Vale, iba a coger un ordenador Hostias Iba a coger un ordenador, ¿verdad? Tráeme Moreno Venga Y me lo llevo al otro A la tienda de empeños ¡Que ahora vengo! ¡Os he dicho! Necesito esto Gracias Me pone a oler Es un sitio maravilloso Aquí para vivir, ¿eh? Gracias, vete ¡Que ya voy! Vale, tengo 1800 dólares ¿Sabes que puedes comprar una mochila? Sí Lo sé Pero lo que no sé es cómo Cómo transportar las cosas en ella Gracias De hecho ya tengo una en la entrada Vámonos Tengo aquí algo guapo para comprar Voy a comprarme un mando de estos Pink Creo que son mejores los mandos que tengo Pero bueno Pondré otra consola Así es Yo te enseño Vale, espera un momento Que ahora me sitúo Mira Está ahí ¿La ves tirada? Ahí está Espera que atiendo un momento esto Que siempre hay algún gilipollas que me piden Mira, se ha enfadado un poco Vale, en el tabulador era para equiparlo Vale, entonces ahora podría llevar dos cosas a la vez Posiblemente, ¿verdad? Inventario en el tabulador Ya la he rastarado La llevo, la llevo, la llevo, ¿eh? La llevo, ¿veis? Llevo Ahora puedo llevar dos cosas a la vez ¿No? Me imagino Vale, pues ¿Cuál es el que estaba pocho? ¿Este? ¿Y podría llevarme este? Ya la Ya llevo algo ¡Ah! Vale Joder, qué mal, ¿no? Y ahora podría llevar algo en la mano también Estupendo, tío Eh Esto está esperando una petición Guay, tío Puedo llevar dos ítems más Lo que te lleva en la mano La mochila Bien Guay, qué bueno, tío Oh Qué bueno, tío Me voy a llevar todo de estos, ¿vale? Porque total Eh Igual me llevo un VR Ya llevo algo Tú sí que llevas algo Me voy a llevar un VR, ¿vale? El VR ¿Cómo lo pongo? Qué hostia Le metieron ahí a alguien, ¿no? ¡Ah, me vale! Está un poco desubicado, ¿no? Word, metal, pro, table, simple Gamer, table Gamer, x Wooden, table VR Joder, 800 euros Por una mesa Me cago en Dios Ya puede ser bueno Muy bien Eh A ver, que no Que no quiero problemas Que me busquen lo que quiera Si quiero comprar una mochila A lo mejor puedo llevar más espacios Está claro Que está todo en regla, idiota A jugar a esto, ¿eh? Vale, yo me imagino que será esto VR, controller, pro El pro Me llevo 500 pavos Por esta polla de goma Venga Parece que hay que meter Bastantes cosas, ¿eh? La esta Uf, vamos a dar a la peña de paso, tío Que tengo aquí más peticiones La dos de goma Hace falta dos Oh, qué putada Luego meto el otro Joder, ya no sé ni qué venía a hacer aquí A comprar esto Me lo llevo 130 euros Ni se te ocurra entrar, ¿eh? Joder, puta ¿Qué haces? Te ha tomado por culo, hombre Una consola Y se lo ponemos aquí Joder, no es una consola Hijos de perra ¿Qué es, tío? Hoy no es un ordenador, tío ¿Quieres problemas? Lo esquivo Hostia ¿A qué me ha mandado a dormir este moreno? Me va a mandar a morir ¿Cómo que? ¡Toma, hambre! Creo que me quiere pegar alguien No estoy muy seguro ¿Qué pasa? Hay alguien que está defecando O no sé Yo creo que es alguien Que me quería pegar Gracias Hay que mirar el baño Porque seguro que están haciendo unas cagarrutas por fuera terribles En la mochila hacen falta los tres Joder, no me jodas Entonces tengo que comprar otra, ¿eh? Vale, pues entonces Espera, que los tiro Pero tendré que ir a Tendré que ir a por otra mochila Pues, ¿verdad? ¡Uh! Cuatro Me compro uno, ¿vale? Perfecto Ya tengo los tres Toma ¿Qué? Hombre, lo siento Pero no tengo dinero para darte ahora mismo Pero no te preocupes Te lo compensaré Pero le he dado ya, ¿no? Hay un dueño de Cibercafé de la ciudad Para mí A toda esta ciudad Escucha palabras Estoy pidiendo que hagas Colocar este dispositivo de micrófonos Debajo del escritorio Que está ubicado En el segundo piso del edificio Por supuesto ¿Cómo no lo voy a hacer por ti, hombre? El mendigo es mi mejor aliado Por favor, abrenme la puerta Vámonos al segundo Sí Fíjate que me he preguntado Digo yo En el segundo Si tienes que poder hacer algo Pues ahora vamos a hacer algo Tengo el dispositivo ¿Qué hay que hacer aquí? Uy Vale Lo he colocado justo delante de él Vale, es un Ciber Es un Ciberlo Este hijo de puta también Podría hacerle entonces Podría entonces hacerle sabotaje a este Ah, tienes que hacer la misión antes Hola Solo vengo a molestar ¿Qué tal estás? No se puede hacer nada aquí Joder, vaya garito que tiene, ¿no? Bueno, ¿sabes qué? Que lo voy a tener mejor que el tuyo ¿Sabes? Esto pa' ti Justin Bieber Me voy pa' abajo Este está trabajando Que esté cerrado Es impresionante Vale Le damos aquí Tengo ahí muchos mensajes Un momento Tengo que pagar a la gente Creo yo, ¿no? 600, chaval Escalerita ¿Dónde se pone? No sé, pero me acaba de tirar una tele ahí Eh, ¿qué ha tirado? Esto Ya está, ¿no? Vale Eh, VR Y la Mi VR, ¿dónde está? ¿Dónde está mi VR, tío? Joder Qué puta mierda Otra vez el VR a tomar por culo Espera un segundo, por favor Ahora se atiende Vale Qué hostiazo Es que mete unas patadas voladoras, Manuel Vale A esto le falta algo A ver Primero vamos a atender las peticiones Joder Esto es una liada Tres peticiones Aprobada las tres No me deis la brasa un ratito, eh Quiero una mesa Tampoco hace falta una cosa impresionante, eh Quiero una mesa Quiero un... Un... Un joystick Golden stick Golden stick Voy a darle aquí un poco A esto Ya sabía que lo leía coño Esto ¡Muere! Este ordenador Para mí Que yo creo que para mover el VR Me va a valer Tiene bastante buena pinta Vale ¿Alguna competición? Sí, dos Perdonad, chicos Está un poco enfadado ahí el señor, eh No Esto vale un cojón, eh ¿Me pillo el mejor? Me pillo el mejor, venga Que sea un ciber de élite este Para que le den los putos dientes al otro Creo que ahora haces la misión la de los tres bates Ah, pero tengo que irme a darme de hostias Va a cobrarse el moreno Gracias, moreno Estoy un poco estresado No te voy a decir que no, eh Vale Entonces Ahora Me he comprado los VR Necesito los mandos ahora de VR VR controller Joder Es que vale un huevo, eh Entre peticiones y todo ¡Me estáis volviendo loco, hijos de puta! ¡Mira el moreno! Bueno Esto es una puta violencia Aquí entre todo Una cosa y otra A tiros Bien y tú Yo perfectamente, tío Aquí estoy A ver si Es que no me voy a dejar ni levantar, tío Menos mal que se está haciendo de noche Y los voy a mandar todos a tomar por el culo Ah, pero que también tengo que También tengo que darle aquí No, no ¿Me enseñas tu café? Mi café es esto, tío ¿Qué te parece? Maquinitas ahí a un lado Ordenadores gaming Y aquí estoy haciendo la zona VR Que me falta por poner aquí un par de cositas Y las gafas